En Audacity podremos aplicar una variedad de efectos o filtros, y uno de los más útiles es el de reducción de ruido para que nuestras vistas suenen más nítidas. Para esto iremos a Efecto, Reducción de ruido y se nos abrirá una ventana con dos pasos. El primero será hacer clic en obtener el perfil de ruido para que el programa sepa que filtrar. Luego volvemos a ir a Efecto, Reducción de ruido y calibraremos los ajustes como ves en pantalla. Finalmente le damos a Aceptar y verás el resultado. Otro filtro muy utilizado es el de Reverb, que ayuda a que la voz suene más viva y brillante. Para esto iremos a Efecto, Reverberación y tendremos una ventana donde podrás jugar con los ajustes hasta lograr el efecto que deseas. Para colocar metadatos en nuestros proyectos de audio en Audacity, iremos a Archivo, Exportar y seleccionaremos el formato en el que deseemos guardarlo. Una vez que le damos Guardar, nos abrirá una ventana donde podremos colocar el nombre de artista, de la pista, año, etc. Le damos a Aceptar y ya nos saldrá la información correcta en nuestro reproductor de música cuando reproduzcamos el audio.